Nos hemos reunido con el señor fiscal a efecto de poder entablar relaciones de cooperación y ayuda entre la Asamblea Legislativa y la Fiscalía General de la República. Hemos hablado del combate a la delincuencia, el trabajo de la institución que está realizando, nosotros lo hemos felicitado, y de la necesidad que tiene la Fiscalía General de la República de más recursos para poder afrontar todos los diversos casos que aquí le llegan. Hemos visto también la importancia de poder establecer una comunicación entre Asamblea y Fiscalía para que la información y la cooperación pueda fluir. Yo creo que ha sido una muy buena reunión, yo estoy muy satisfecho, ya que he visto por parte del señor fiscal también la disponibilidad de poder coadyuvar a los esfuerzos que como Asamblea realizamos. Bueno, esto es lo que hablábamos con el señor fiscal, que es importante que las instituciones del Estado podamos sumar esfuerzos, la Fiscalía, el órgano ejecutivo y la Asamblea, y hemos quedado pues que en un futuro poder generar una reunión en conjunto para poder tomar decisiones. para la presidencia ya las dos, es que el tema administrativo, el tema de los protocolos, hoy llevo la embajadora de Chile, el tema de las instituciones del Estado es importante poder reponer fuerza el Instituto de Aceso de Información en toda la casa, en toda la casa, en toda la casa. No alcanzo hoy.